Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. ¡Gracias! 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 Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, ¡Gracias! 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 Yo soy peor que la bomba de Hiroshima y el enemigo ni en la esquina se asoma Buen del motor a ganar papilla, yo mirando vida yo leje en la cola Limpia tu cor, si eres enemigo yo más sin cabrón El que se cansa para ti es el rol, mira pa' que vea como entra en la acción Yo, yo, Michel Denme, pregunto si soy Rasta 3, Rasta pero no uso Dread Cuando en acción mi meditación, a la frita caluna no es la menos y me tells them Algunos me dicen que soy un Batman, otros me dicen que soy un Fútbol y me tells them what Cuando en acción mi meditación, a nadie tienen ciertos amigos mêmes Y alineering a si eres el hombre altervoirán Y alineering a si eres el hombre alter�� Sigan bailando en Budu Sigan bailando en Budu Uno mira, puerto mira, está corta Uno mira, puerto mira, está corta Tírame el ritmo Oye esta canción Aquí llegó, sí, aquí llegó, sí, aquí llegó, aquí llegó el que tenía que llegar Mira a todas las nenas lo que quieren es bailar Mira a todas las nenas lo que quieren es pegar Y mira a todas las nenas lo que quieren es pegar Este año no quiero putilla Te vengo muchas ventas y te quieren Te vengo muchos carros y te quieren Y yo no quiero putilla y te quieren Te vengo muchos machos y te quieren pegar Te vengo en barrigao y te quieren pegar Y lo que fumo a todo le quieren pegar Porque está bien buena, porque está bien buena Larga bien grande como Iri Chaco Larga bien grande como Lule Chaco La otra ya no sé por qué no la he visto Pero vamos a la cama a divertirte Echa pa'lante y no eches pa' raza Este es el rango que te vino a cantar De cantar a la niña que tiene mi cuerpo Pero cuidado, sí, porque eso es tuyo A las mujeres que te caen mi cuerpo Que se preparen que se lo quiero yo A las mujeres que te caen mi cuerpo Que se preparen que se lo quiero yo Con eso te amo Con eso te amo Que no hacedí tu cuerpo Que no hacedí tu cuerpo Que no hacedí tu cuerpo Con eso te amo 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 Así es como me gusta Bebo el mar en tus ojos El sol en tus pupilas O sé por que al mirarte no me puedo controlar Bebo el mar en tus ojos El sol en tus pupilas O sé por que al mirarte no me puedo controlar Por más que me castigues Así que eso me voy a conformar. No creo que tú me mides y no poderte besar. Yo traté, traté conmigo guilletetas. Eso me gusta porque la fácil conmigo no bailar. Eres la dos atopita y me camina por la arena. Hombre que también ponen esos guilletetas. Como una palma real, es que te mueves morena. Lo hace mucho a pena cuando el viento a ti te da. Admiro a ti tantas cosas que otros no pueden admirar. Como es que eres tú por dentro y tu lindo caminar. Tú sin igual me piensas, una y un mil de cosas. Por mí eres hermosa como esa naturaleza. Como me besas, esto que me ves una rosa. Estás en sintonía en Boricua Live Radio. De poco a poco saborear tus besos es lo que me vuelve loco. A la misma vez te voy deseando. Me vas acarizando por mi cuello. Y después me torno a mi cuerpo bien violenta. Y con esa figura escrupulenta me enloquece. Y si se le asiento contigo mil veces. Antes no te conocía ni me sabe conocerte. Para que te conozco no puedo vivir sin mentira. Triste de tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. Desde tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. Salías de la disco con un man. Todos se preguntaban si era DJ Black. Esa chica mira es una atrevida. Y no es tremenda la que dice la atrevida. DJ Black ahora te viene a ti a pregonar. Y todo el mundo en la disco ahora va a lanzar. Te escuché en la X que te vien a preparar. Este ritmo caliente que te pone a bailar. Saliste de tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. Salías de tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. Esa chica mira es de La Habana, de La Habana. La vieron por Colombia, de Colombia. Ella brinco a Santo Domingo, de Santo Domingo. Ella salió a England y de England la vieron por Jamaica. De Jamaica ella la vieron en Puerto Rico, de Puerto Rico. La vi yo en México y en México la vi en un teleférico. Saliste de tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. Saliste de tu casa dije yo. Te busco tu novio o me dijiste a tu madre porque no busco a otra. Tu padre no comprendió lo que allí te sucedió. Por eso dijiste búscate otra. La vida es así. La vida es así. Unos vienen y otros van. Destino evidente, salida ya no hay lugar. Culpable delito que estuvo en zona, calla, ya no hay lugar. Por eso es pan y más rabioso va por ti. No es competencia, pan y demencia. Mi tono permanece y con chiqui maestro para matar licencia. No es competencia, pan y demencia. Mi tono permanece y con chiqui maestro para matar licencia. Soy pan y, ah, el nombre Juan de champi o la muerte para mi enemigo significa mi canción. Es pan y, ah, el nombre Juan de champi o la muerte para mi enemigo significa mi canción. Y que lo sigan, peligro, pan y guillotina. No ten cuidado, tú mismo juegas con tu vida. Ya no hay salida y cuando menos te lo esperes. Mira, se va, se va. Kiltemann se fue. Blanca bandera, pide mi hombre. Me dice pan y ya no aguanto más. Hombre, celebre, si tú des pan y victoria contra siempre a mi señor. Tengo que irte para tu cuerpo, mira, no busques. Quieres que recibe vuelta, mira, mi señor. Kiltemann, hagangelito que es por ti pesa. En este pan y, pan y, pan y, pan y, pan y, pan y. Tom, de Rastarican es el nombre Clam. Todos los corillos en la casa están. Porque saben que en la calle ahora suenan. Es titi, honey man, panty man. Tom, competencia tira pero atrás quedan. Pues de Rastarican en la casa están. Todos los corillos con el ritmo van. Y siento vayales que muevan. Yale, muévete. Mira lo que traigo para ti. Y dime si te gusta para montarte aquí. Yale, te pega reggaetón, quiere bailar. Por entrar y mejor y yo quiero escucharlo Por eso escucha lo que ahora se está oyendo Mi parte de ritmo a gata quiero ver moviendo Visitecita mami, venmelo diciendo Hablamos caro, porque el tiempo estoy perdiendo Atiendan todas las doncellas, llegue para tocar su corazón Pero si tú eres muy joqueta, vamos a variar un poco Alocada de éxtasis lograremos en la vista Te demostraré quién es el que te excita Ten sol, sabes como lo pedirías Aquí vení, espérsate que ya Now get a lip you want panty man Relax and lay down, I got the injection Yo no quiero tocarte, solo quiero sobarte Con un pote with cream, lamerte y gozarte Sentir tu bello cuerpo, mirar hasta tomarte Cuando estés decidida, por favor comunicarte Estaré yo esperando, para enseñarte el arte Si tú quieres pues llama, si no, por favor largarte Búscate al hombre, que hable y después se esconde Si tú lo ves, dile que le dijo Ni pa' ti vienen otra vez Dile, dile Música 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 Número 1 Ahora Cristo vive en mi corazón Ya dejé la pistola Y los municiones se quedaron afuera Afuera Ya dejé la pistola Y los municiones se quedaron afuera Y sin huel Ya dejé la pistola Y los municiones se quedaron afuera Afuera Ya dejé la pistola Y los municiones se quedaron afuera Y sin la paga del pecado Mi amigo es muerte Más la la diva de Dios Es vida eterna Matas, ahora te buscan Y te quieren matar Estás en sintonía De Moriguala y Radio La oportunidad y es de frustración Él te puede sacar Yo me acuerdo donde él me sacó Yo me acuerdo donde me levantó La fama no lo pudo hacer El dinero no lo pudo hacer Escúchenme hombres, niños Y moverme Yo sé ser que tiene el poca Algo tengo que decir Algo tengo que decir Algo tengo que decir Me tienen que escuchar Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mi corazón Algo tengo que decir Algo tengo que decir Algo tengo que decir Me tienen que escuchar Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mí En el cielo Y corres a maquiarte Por ello Para el combate De Mulea Con este ataque A la cadilla Tú vuelves la sangre correr Y lo que sube Como quiera va a caer Hacer la vida Este precio de la fama Sabes de hoy Pero no sabes de mañana Oye mi Dios no quiero Ya más guerra Para el castillo Me llama Oye mi Dios no quiero Ya más guerra Para el castillo Me llama Me llama Algo que buscan Dicen que no es el variante Tienes miedo Y corres a maquiarte Por ello Para el combate De Mulea Y corres a maquiarte Por cantar todos los caminos Y conocer desafío Que uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla Pero si no quieres más guerra Aquí tienes un amigo Que conoce lo malo Y lo pone en esta tierra Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla ¿Qué qué? Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla ¿Qué qué? Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla ¿Qué qué? E notre bodies en blood Al alcance de waria De human Si no cajo de握 på El cab пришlo Con el nackle Man Shep and give it up The passie and ingred Waterman Can't double Hand serpent Man Repito Quieres açar Mucho trabajo Aquí te es más Acosta